que ahora youtube como están hoy con otro vídeo vamos a hablar de cómo hacer la aplicación para la visa de estudiante vamos a ver el portal de inmigración New Zealand a crear una cuenta de hacer un tutorial más o menos para que ustedes sepan cómo se hace este proceso a través de este portal no sólo pueden aplicar a la visa de estudiante sino que también pueden aplicar a otras visas, visa de trabajo, visa de la working holiday, bueno hay otras opciones para otras visas pero vamos a hablar específicamente de la visa de estudiante aquí empieza New Zealand y C-Trap lo primero que debemos hacer es escoger el instituto la universidad y el programa que queremos estudiar una vez ustedes han hecho esto han revisado los fees por lo general los costes de matrícula no están publicados en los sitios webs de las instituciones universidades esto se debe a que para algunas regiones los precios varían me parece realmente algo negativo que los precios no estén publicados y que además para para europa o para latinoamérica o para asia sean distintos pero bueno ustedes tienen que entrar al sitio web de las instituciones que es donde tienen interés de estudiar y preguntar por los fees entonces ustedes en el formulario de contacto que aparece en la en el sitio web de esa institución donde quieren estudiar pues lo que hacen es preguntar ahí ustedes llenan sus datos y dicen bueno estoy interesado en este programa en este título en este diploma cuánto cuesta bueno lo tercero es que ustedes tienen que tener listos los documentos entonces el pasaporte la traducción de sus diplomas en el caso de que sea un posgrado entonces necesitarán tener un pregrado tienen que mandar a traducir este diploma y tener su pasaporte deben subir la aplicación bueno una vez ustedes hacen esto entonces reciben la aplicación una offer of place que llaman y luego tienen que pagar los costes de matrícula que por general incluyen materiales y el seguro médico que para un año pues está alrededor de 500 dólares el año de seguro médico bueno esto es la primera parte para la segunda parte los documentos que necesitamos para inmigración usiliana específicamente para subir para aplicar a la visa además de haber aplicado ya previamente y ser aceptados por una institución una universidad en nueva zelanda es necesitamos los rayos x entonces ahí está la información en inmigración usiliana de esos países donde pueden tomar sus exámenes porque son en en algunos sitios específicos que migración usiliana tiene en cada país con los que tiene convenio para hacer estos exámenes no en cualquier parte pueden tomarse estos exámenes bueno necesitamos extractos bancarios en el caso de en mi caso por ejemplo yo no tenía el dinero que son 1250 dólares semanales en mi caso yo no tenía el dinero que son 1250 dólares mensuales para sustentar mi manutención en nueva zelanda durante mí mis estudios que duran un año entonces si ustedes hacen multiplican por 12 esos son 15 mil dólares neozelandeses y en mi caso pues yo no tenía ese dinero entonces pueden pueden tener un sponsor es un patrocinador que puede ser su tío su mamá su abuelo un amigo cualquier persona puede ser un sponsor entonces en el caso de que tengan con un sponsor que sea un sponsor el que les va a patrocinar este dinero tiene que llevar un formulario que se llama financial undertaking for student y hacer una carta que la tiene que hacer su esponso en donde diga las razones por los que los quiere esponsorear y que se va a hacer cargue de ustedes por económicamente por el tiempo que dure su estudio en nueva zelanda si ustedes tienen el dinero en su cuenta bancaria no hay ningún problema simplemente tienen que demostrar esos extractos bancarios y hacer la conversión de su moneda local a dólares neozelandeses entonces hacen un cuadro abajo donde muestren digamos en el caso de colombia son 32 millones de pesos y tienen que hacer el cambio de esos pesos a dólares entonces cuántos serían esos 32 millones de pesos tiene tendría una equivalencia a 15 mil dólares bueno tienen que hacer otra carta que es los planes en en nueva zelanda entonces es porque quieren venir a nueva zelanda entonces ustedes dicen no mi plan es venir a estudiar viajar conocer el país la cultura la plata hay otra carta que es el lado personal de las circunstancias entonces esta es una carta que ustedes que les permite demostrar que ustedes tienen un trabajo en su país o bueno algo que diga que ustedes están empleados en una compañía y que realmente su plan es volver aunque sea algún otro tipo de plan como quedar secada no legalmente pero pues buscar la manera legal de poderse quedar más tiempo si es el caso si no pues simplemente van a regresar también les van a preguntar si les han negado alguna visa a otro país en mi caso estuve en eeuu en tres ocasiones y cuando fui a renovar mi visa me la negaron y a los dos años volví a intentar renovarla y me la negaron otra vez entonces tuve que hacer una carta en donde explicara en las fechas y las razones por las que se me habían negaron la visa y era porque simplemente yo no tenía ningún motivo para realmente estar en mi país o sea para ellos pensaban que yo me quería quedar en estados unidos de forma ilegal equivocados que más en la tercera parte pues es la parte de costos entonces ustedes tienen que calcular cuánto cuesta el programa estudios como en la primera parte esa esos costos tienen que buscarlos preguntarlos atrás del formulario de contacto si quieren llamar a la institución o universidad a la que ustedes quieren estudiar en la aplicación de visa de estudiante cuesta 270 dólares neozelandeses el seguro médico que como dije para por un año son 500 dólares por seis meses son 250 dólares el piquete aéreo que está alrededor de los 1500 dólares neozelandeses 1200 dólares gringos el examen médico rayos x que cuesta 80 dólares neozelandeses y el envío del pasaporte que cuesta 120 dólares neozelandeses en el caso de colombia específicamente creo que algunos otros países ustedes tienen consulados de nueva zelanda en su país pues simplemente creo que deben hacerlo llegar a ese tal consulado en mi caso colombia no hay representación de nueva zelanda en colombia en el consulado tuve que enviar el pasaporte a washington una vez ustedes suben la aplicación les va a llegar un correo en el que les dice a dónde deben enviar el pasaporte entonces ese envío el pasaporte cuesta 120 dólares neozelandeses y bueno eso son a mayor rasgos los costos es y además de él el dinero que demostrarlo bueno entonces vamos a ver el portal de inmigración y a empezar a llenar la la aplicación de la visión bueno entonces nos vamos a dirigir a inmigración punto que obté punto nz una vez entramos aquí este es el portal oficial de inmigración en nueva zelanda y vamos a dirigirnos aquí donde dice el login entonces aquí pueden ver select from this list y si bien aquí están todas las listas a las que ustedes pueden aplicar ustedes mismos directamente entonces en este caso vamos a hacerlas entonces acá les dice el login o el primer account ustedes tienen que crear esta cuenta es como crear cualquier otra cuenta en cualquier otro sitio web ustedes ingresan su email su nombre una contraseña una vez han creado la cuenta la cuenta pues hacen el login pues yo ya tengo una cuenta entonces voy a ingresar directamente una vez y ingresamos acá entonces acá puedo ver las visas a las que puedo aplicar entonces escribir a new student visa que el visitor visa entonces en este caso pues acá pues estaba intentando aplicar a una visa de trabajo aún no puedo aplicar a esa visa entonces simplemente en el estatus dice mansumide eso no pasa nada no hay ningún problema si ustedes ustedes pueden volver cuantas veces quieran ingresar y seguir llenando su aplicando su aplicación entonces a mí todavía no me han cobrado todavía migración siglan no ha entrado a a validar esta aplicación ellos o sea hasta que ustedes hacen el pago de la visa no pasa nada esto no lo va a revisar entonces vamos a crear una visa aplicación y acá me acá pues tengo que simplemente responder a estas preguntas no hay que tener que tener un crédito australian resident no a familia y digamos en mi caso no va a estar nadie de mi familia por la duración de mi estadía en nueva zelanda tengo estado de refugiado protección de estado no are you applying under the special vocation training no no y le digo start my application bueno entonces acá me dice mi familia entonces en este caso tiene que poner las las sus dos apellidos porque por lo que es ambos el de de la madre el de padre y el de la madre entonces eh tienen que llenar los dos apellidos como aparece tal como parece es su pasaporte Si quieren, middle name y title mister, other family names, no, donde nací en Colombia, con Dinamarca, con Dinamarca y Bogotá. Aquí llenan el número de pasaporte. Bajo National Identity Number no necesitan llenar ese espacio, si bien no tiene el asterisco acá, entonces realmente la única identificación válida es el pasaporte, entonces con el número de pasaporte es suficiente. Si tienen otra ciudadanía, pues tienen que decir acá. ¿Cuál es su partnership status? Yo estoy, digamos que, partner con mi novia, no estamos casados. Entonces en mi caso sí, pero en el caso de ustedes que están de sus países no necesitan llenar, no necesitan, dicen que no, acá porque no han aplicado nunca a otra, a una visa en Nueva Zelanda. Bueno, aquí simplemente llenan, eh, aquí simplemente llenan, eh, su dirección residencial actualmente, entonces en mi caso sería Nueva Zelanda. Gracias. 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 considerable. Gracias. Bueno, vamos a ver, ¿qué va a ver que se saldrá? weege,台灣 yMcLimportance. ¿qué va a ver? ya está… éste que se va a ver laoda, lo que va a ver.. , pero entonces puede ser que no esté solo pay everyday. para haberarfigado,KK, fuckt and K skinny Phi K Pikachu entonces en mi caso ustedes tienen el suficiente dinero para demostrar que son 15 mil dólares al año entonces ustedes dicen no yo tengo el dinero o bueno en mi caso pues yo tengo un sponsorship bueno yo tengo un sponsorship acá entonces les dice cómo arregló usted para salir de Nueva Zelanda una vez termine sus estudios entonces van a decir bueno si ustedes lo que planean es realmente devolverse a sus países al terminar esos estudios pues dicen que ya tienen o sea compran un tiquete de regreso y dice que ya tienen el tiquete de regreso o que tienen suficiente dinero en mi caso para comprar un tiquete de regreso o pueden decir que tienen o alguna otra persona pues les va a garantizar ese tiquete de regreso cualquiera que sea el caso clica en la opción entonces acá les preguntan estos ya son detalles de salud tuberculosis no enfermedades reales no necesitan que no necesitan especial de que sean servicios no y bueno aquí ya a mí tú de dicen que están de acuerdo con esta declaración continuo aquí esta es evidencia de carácter ha sido alguna vez convicten en mi caso no estaba investigando para mi investigación no no habia rechaza no 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 Aquí en Education and Work History les dice que den detalles sobre su historia de un empleado que incluye a su empleador actualmente y periodos de autoempleo como independientes. Entonces en mi caso mi último empleo fue con AGI Education Committee. Entonces yo era... Música 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 tienen que confirmar que su estudio tiene por lo menos 120 créditos y las fechas en las que comienza ese papel se los da su instituto o universidad y el Financial Undertaking, que en mi caso tendría que subir este documento firmado por mi sponsor entonces este documento lo lleno y lo subo si el documento no está en inglés tienen que traducirlo pero pues preferiblemente que lo hagan en inglés directamente y en este caso aquí abajo que les dice Are there any other documents you wish to provide in support of your application ustedes les dicen que sí y acá se les van a salir más espacios adicionales digamos si necesitan subir, acá deben subir es bueno pues si ya tienen su diploma traducido entonces lo ponen acá y acá pueden agregar más documentos, entre más documentos puedan demostrar mejor el IELTS Certificate en muchos que van a estudiar algo diferente a inglés a un curso de inglés van a necesitar un certificado de IELTS académico entonces también pueden adjuntar eso ¿qué más pueden adjuntar acá? pueden subir el personal circumstances que es la carta que les comentaba de cuál es su estado actual en sus países entonces si es una carta de referencia de su empleador sería bueno que la subieran también que otro documento acá Plants in New Zealand también importante que suban este documento otro documento acá es otro documento acá es bueno si están casados pueden subir el certificado aquí de matrimonio el Medical Insurance entonces una vez que ustedes han pagado la matrícula una vez que ustedes han pagado los costos de matrícula de sus estudios les van a dar también un certificado de que ustedes compraron un seguro médico también pueden subirlo acá y básicamente esos serían todos los documentos que necesitan demostrar le dan continuo acá y acá dice tienen que leer cuidadosamente esta declaración no pueden decir ninguna mentira no pueden mentir en ninguna de los formularios que llenamos anteriormente porque pues les van a negar la visa tienen que ser tienen que ser muy cuidadosos leyendo cada cosa y realmente contestándola con la verdad le dicen agree bueno una vez han pagado por la aplicación de su visa lo que queda es esperar este proceso dura más o menos un mes entonces Inmigration Isilia los va a estar contactando para que ustedes envíen más papeles si es necesario y les van a enviar la dirección en Washington donde ustedes deben enviar su pasaporte en el caso de que no tengan que no haya consulado Nueva Salanda en su país lo van a tener que enviar a Washington o algún otro lugar entonces ustedes pues simplemente lo envían a donde se los piden y si les hace falta algún otro tipo de información nos van a estar contactando pero el proceso dura más o menos un mes es realmente sencillo simplemente hay que llenar toda esta información conseguir toda la información que necesitan el dinero bueno esto toma tiempo entonces yo les recomiendo que empiecen a hacer una aplicación con seis meses de anterioridad y además de eso si tienen que presentar un examen como el IELTS pues el IELTS toma tiempo también para estudiar para presentarlo y pues para esperar por los resultados entonces un poco más de seis meses con anterioridad de empezar su proceso de aplicación a la visa de estudiante espero les sirva este video si les ha gustado por favor denle like compartanlo alguien más que esté interesado en este proceso si se les hace muy complicado pueden acudir a alguna agencia de estudios en Nueva Zelanda